¡Suscríbete al canal! ¿Estás preparado? Pues te voy a hacer la primera cuenta atrás y yo que tú saltaría ya. ¡Tres, dos, uno, Cristian! Y vamos contigo. Todo está ok, Cristian. Te conviene saltar largo para adelante. ¿Estás preparado? Pues te voy a hacer la primera cuenta atrás y yo que tú saltaría ya. ¡Tres, dos, uno, Cristian! ¡Tres, dos, uno, uno, dos, uno, 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 uno. Cristian, ¿qué tal? ¡Saluda! ¡A ver, tengo ahí, ahí, no tengo fuera de campo! Mejor, ¿eh? Lo mejor es saltar a la primera. Porque cuanto más tiempo estés encima del puente, más sufres. ¡Gracias!